El síndrome de Down sigue siendo una condición que mucha gente desconoce, por lo que aún es un tema de discriminación. Cifras de la Fundación John Landon Down refieren a que uno de cada 700 recién nacidos en México presenta síndrome de Down y solo el 3% accede a una educación con apoyos. En 1866 John Landon Down descubrió que este grupo de personas compartían características físicas y de desarrollo, pero no fue hasta 1958 que el investigador Jérôme Néjun descubrió que el síndrome era una anomalía cromosómica del hombre causada por la trisomía del cromosoma 21. El síndrome de Down se define como un trastorno genético originado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo en vez de los dos habituales. Las personas con síndrome de Down tienden a presentar condiciones asociadas con cardiopatías, problemas de lenguaje y discapacidad intelectual. En diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU estableció el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, ya que el día es un significativo por la triplicación del vigésimo primer cromosoma. Esto se celebra para promover la conciencia de la condición y dar a conocer las necesidades que provoca para que la sociedad incluya a todas las personas que padecen síndrome de Down.